¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traemos una introducción al módulo de NumPy en Python. Y este módulo lo que nos permite es manejar matemáticas desde las cosas más sencillitas hasta las más complicadas. Y bueno, también aprovechamos, les dejamos las versiones de Python y NumPy que está ejecutando en estos momentos Google Colab. Y bueno, NumPy, como todos los módulos de Python, tienen su propia página y en esa página encuentran la documentación oficial. Esto es muy importante porque ahí podemos, de todas las funciones que comentemos ahorita, ustedes van a poder ir a la página y ver cuáles son la lista de argumentos que se necesitan y los resultados que se van a enviar. Entonces, para que la tengan a la mano, les dejamos este link en la caja de descripción del video. Y bueno, uno de los casos de estudio que ponen NumPy en su página, porque bueno, esto es algo para comentarlo siempre, de algo de lo que es una maravilla que se haya podido utilizar este módulo, es para tener la primera imagen de un agujero negro. Entonces, seguramente vieron cuando se publicó esta imagen, que era la representación, pues justamente, de ese agujero negro. Y gracias al algoritmo que diseñó una de las doctoras que estaba colaborando en ese proyecto, bueno, pues hacía uso, dentro de otras cosas, de NumPy. Y bueno, también a lo mejor les suena MatBloatLib. MatBloatLib es el módulo que nos permite hacer las gráficas. Uno de los módulos, porque hay más opciones. Entonces, bueno, también por aquí mencionan pandas y que fueron parte del procesamiento de imágenes para poder obtener esa primera imagen. Y bueno, por aquí también les dejo el caso de Interstellar, la película que fue en el 2014. Ellos también tuvieron una representación del agujero negro, que hay una explicación muy bonita en uno de los videos de YouTube, por si les interesa este tema, de cuáles son, por qué se ve en la película o por qué está representado de esta forma y por qué en la vida real lo tenían de otra. Pero bueno, el chiste es de que es una representación muy cercana y aquí también se generó un artículo científico o varios, pero este es uno de los que hacen referencia a cómo trabajaron los científicos para generar una imagen lo más cercana a la realidad. También les dejamos esta liga por si desean echarle un ojito, como decimos acá en México. Y bueno, antes de pasar a Anumpay, les dejo esta imagen de la doctora Kathy Booman, que ella fue la que diseñó el algoritmo para poder manejar toda esa información de las imágenes. Y esto fue en el 2019. Miren, por aquí, si le alcanzan a ver, parece como si esta parte de la gráfica fuera hecha en Matutlib. También les dejo esta liga donde hay un artículo muy interesante de cómo la doctora Kathy pudo hacer ese algoritmo y cómo la comparan con Margaret Hamilton. Miren, lo vamos a ver muy rápido, nada más para enseñarles dos fotografías que son muy significativas. Es el de la doctora Kathy, miren, vean, con todas las imágenes que compusieron la imagen final, la del agujero negro y cómo la comparan, por ejemplo, con, aquí está, Margaret Hamilton y todas las líneas de código que se escribieron para enviar a los astronautas a la luna. Entonces, bueno, pues vean las comparaciones. Y ahora sí, pues vámonos ya con Anumpay. Lo que vamos a ver en esta primera vez son las constantes. Y bueno, las constantes son números que tienen un montón de decimales, pero para Anumpay no es ningún problema. Y hay varias constantes que seguramente ustedes ya han manejado porque son muy famosas, como la de Euler y también Pi. Pi, bueno, Pi en español. Y aquí para, no sé si se fijaron por acá, cuando yo mandé importar el módulo de Anumpay, lo importo como NP. Entonces, eso quiere decir que ya que está como NP, que es lo más común para todos, que todos lo manejemos así, pues entonces puedo mandar llamar ya de ahí, por ejemplo, NPE, que es la forma como está la constante de Euler. Y ahí tenemos el resultado, el de 2.718. Con Pi va a ser lo mismo, NP.pi. Ejecutamos y ya vamos a tener ahí el número. Ahora, acuérdense que siempre es importante irnos a la documentación oficial. Dentro de Anumpay busquen la sección de constantes y aquí van a tener todas las constantes que son las de este lado derecho, que las están viendo acá, y la forma como las podemos llamar. Entonces, por eso, siempre tengan a la mano las páginas de la documentación oficial. Ahora, vamos a ver unas funciones matemáticas y aquí, como ejemplo, tenemos funciones trigonométricas. Y esas funciones trigonométricas, pues también van a ser muy fáciles de utilizar. Por ejemplo, en este primer caso, tengo la función seno, que se vería así. Y miren, para referencia, ahorita que voy a utilizar este valor de Pi, que, por cierto, las funciones trigonométricas en NumPy deben de estar siempre alimentadas en radianes. Entonces, por eso voy a poner aquí NP.pi para meter este valor de Pi y que tenga como resultado el 0. Entonces, el valor de seno en 180 grados o en Pi me da un número que es muy cercano a 0. Bueno, tiene por 10 a la menos 16, pero como se muestra con todos los decimales, entonces por ahí, si ustedes lo quieren ver bien redondeada, pues vamos a aprovechar para utilizar de NumPy una función que nos permite redondear y que es muy sencilla de utilizar. Entonces, vean cómo la incluí en la función más externa y aquí esta parte es la que ya tenía arriba, la que manda llamar a la función seno en Pi. Y después la de Round lo que hace nada más es, con el 4 estoy diciendo que haya 4 lugares decimales. Así que esto a la hora de redondear, miren, ya me lo deja como 0 y ya no vemos todos los decimales que teníamos en la otra opción. Bueno, pues ahora aprovechando también la vuelta por la trigonometría, podemos convertir de grados a radianes muy sencillo porque a lo mejor es más común que nosotros trabajemos con grados en lugar de radianes. Y aquí tenemos la misma gráfica de la función seno, pero ahora en grados. Así que le voy a poner por aquí NP y la forma de convertir es muy sencilla, dec to rad. Entonces aquí se mete la información en grados y lo que obtenemos como resultado son radianes. Entonces ejecutamos y vean cómo tenemos el valor de Pi, así igual con todos sus decimales. Entonces quiere decir que si yo uno esto a la función seno, como le habíamos hecho en la de redondeo, que podemos ir acumulando funciones, pues entonces lo que voy a hacer en esta parte del código es primero tener la conversión a 180, de 180 grados, para que me lo den radianes. Después mandamos llamar la función seno y el resultado de esto, pues va a ser otra vez la cantidad muy pequeñita, que lo que podemos hacer es redondearla. Y bueno, agregar a lo que tengo ya arriba el redondeo para que me lo dé, aquí le voy a poner 5, nada más para ver si se alcanza a ver algo más. Y no, miren igual, 0.0. Entonces estas funciones pues les permiten trabajar de una forma muy sencilla en la trigonometría. Pero ahora nos vamos a la parte de los números complejos. Manejar los números complejos es muy pero muy sencillo en un Pi. Y aquí les voy a dar un ejemplo. El primero, el número complejo está formado por la parte real y la parte imaginaria. En algunos libros y algunos profesores seguramente se los van a poner con la I, pero acá en Python se utiliza la J. Entonces nada más para que lo tengan como referencia, la parte imaginaria con la J. El número complejo se dice que tiene su conjugado cuando es el mismo número, pero lo único que cambia es el signo menos. Entonces aquí tenemos ya 3 menos, un medio de I y lo tenemos igualito, pero solamente cambiando el signo. Miren, aquí tenemos también otros ejemplos de conjugados y ahorita lo vamos a poner a prueba con NumPy. Entonces voy a, primero, lo primero, para poner un número complejo, como les decía, solamente utilizando la J, como lo tengo en esta parte. Y yo le voy a pedir a NumPy que me dé el conjugado de ese número complejo. Y aquí tengo el resultado, 1 menos 2J. También lo que podemos hacer con ese conjugado, pues vamos a... Bueno, déjenme poner otro ejemplo antes de utilizar esa propiedad que está en la parte de abajo. Entonces voy a probar con este otro, que es 12 más punto 5J, sin problema. Tenemos los conjugados cuando cambian los signos. Ahora, la propiedad muy especial que les iba a comentar es cuando nosotros multiplicamos un número complejo por su conjugado, siempre el resultado que se obtiene es un número real. Aquí les dejo el procedimiento por si lo necesitan revisar. Y entonces esto es lo que vamos a poner a prueba con la multiplicación de números complejos, que como les digo, para nosotros va a ser muy sencillo para utilizar... Bueno, al estar utilizando NumPy. Entonces aquí lo único que hice es escribir el número complejo, después multiplicar por el conjugado y listo. Vamos a ejecutar. Y aquí tenemos el resultado, dice 65 más 0J. Ese 0J quiere decir que no hay una parte imaginaria y que es un número completamente real. Pero si ustedes por algo necesitan enviar ese resultado como un número real y no como un número complejo, entonces lo que podemos hacer es utilizar NumPy, np.real y esto nos va a dar como resultado solamente la parte real. Muy bien, pues esto es lo que les queríamos mostrar muy sencillito de las cosas que pueden hacer con NumPy. Y ya saben, NumPy se caracteriza por la facilidad para trabajar con arreglos y matrices. Por ahí tenemos algunos videos ya con ese tema, pero si ustedes necesitan algo más de NumPy con arreglos y matrices, con mucho gusto lo podemos trabajar. Esperamos que el video les haya sido de utilidad. Si así fue, les agradecemos mucho su valiosísimo like. Y también, si son nuevos por el canal, pueden considerar suscribirse para que tengan siempre a la mano los videos cuando ustedes lo ocupen. Pues ahora sí, nos despedimos, cuídense mucho y les mandamos un saludo desde México. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!